¿Qué tal? En esta review tenemos a la figura de Gwen, Battle Version. Fue difícil escoger el nombre para este video, el título, porque en el empaque dice Gwen con materia gris, pero si pueden ver en la parte posterior de la tarjeta dice Gwen como chica de la suerte, entonces no sabía muy bien a qué hacerle caso, pero bueno, le hice caso a lo que viene en el empaque como Gwen con materia gris, Battle Version, porque la tarjeta tiene otra información, puede que haya sido hecha por otro diseñador, no lo sé, ya sabemos que Bandai y la información no se llevan muy bien Bandai, nunca te acabes. Y esta es la figura de Gwen de la línea Battle Version, y de hecho la única figura de Gwen que existe de la serie original. Y estos son los 5 puntos en los que nos basamos para calificar a las figuras, línea, contenido, articulación, opinión y calificación. Como ya dije, esta es la figura de Gwen de la línea Battle Version, las figuras de esta línea venían en su empaque con una base gris característica, con una franja roja translúcida y una tarjeta que contenía al personaje y una ilustración del planeta de origen. En este caso, Gwen además venía con un accesorio que es materia gris, es una minifigura de materia gris que se le pega en la espalda y bueno, es nada más para hacer bulto realmente en el empaque porque la muñequita esta de Gwen está muy delgadita, muy chiquita. En las articulaciones, esta figura de Gwen contiene 5 puntos de articulación, bien poquitos. Y yo estoy de acuerdo con que es una muñequita, es muy delgada, es una figura muy, muy delgadita, pero aún así yo siento que se le hizo falta mucha articulación, los puntos son cabeza, hombros y piernas únicamente. Vamos a ver la figura por partes, primero empezamos a ver esta carta que tiene como ilustración algunos edificios, obviamente del planeta Tierra. Está pues bastante, está bien, me recuerda un cuadro de Monet y por la parte posterior tiene a Gwen con esta ilustración y una información del planeta Tierra, especie humana y pues alguna información que dice aquí, pues se dice varias cosas, ahí le pueden traducir en algo bastante sencillo la tecnología de hoy ya nos lo permite. Entonces, lo siguiente es la base que tiene este molde para los pies de Gwen y además tiene este grabado que es como, ya me parece que fuera como de un río. Obviamente la base es propia de la superficie del planeta Tierra, por la parte de abajo es bastante sencillo y bueno, siempre me ha dado la impresión de que es un río del planeta Tierra. El código secreto en Gwen es MURA, que recuerden que este lo metías en la página de DNA Lab y te daba imágenes o fusiones de los alienígenas. En el caso de Gwen y Vilgax solamente te arrojaba una imagen del personaje. Y ahora siguiendo la figura lleno de Gwen, tenemos aquí a, obviamente, a Gwen con materia gris, con esta minifigura. Vamos a ver primero a la figura de Gwen, que es lo importante. Tiene articulación en la cabeza de 360 grados, lo que pasa que los listones de la máscara de la chica de la suerte le estorban, porque son listones duros. Aquí podemos ver, de hecho, que la máscara está muy bien detallada. Aquí tiene estos listones bastante gruesos y largos, que sí son, pues, estorban, ¿no? En los hombros tiene 360 grados de giro, también le estorban un poco los listones, lo bueno es que es práctico blando. Y en las piernas tiene 90 grados de articulación hacia adelante y 90 grados de articulación hacia atrás. La verdad se ve bastante exagerado, pero es real, porque hay gente que puede hacer este movimiento. Entonces, pues es real, es un movimiento de articulación realista. Y viendo la minifigura de materia gris, que parece ser lo más interesante, tenemos a este pequeño alien bastante bien detallado y con una escala bastante interesante. Tiene este pequeño tubo, este pequeño aditamento, que es para meterse en el hueco del tornillo de la espalda superior de Gwen. Gwen, y así es como embona, y se queda la figura detenida. Ya lo de la manita en el hombro ya es una cosa de mera decoración, realmente no gancha. Lo que hace gancho, lo que hace que embone, es la conexión que tiene materia gris con el agujero del tornillo de Gwen. Yo no sé si esta minifigura de materia gris sea la misma que viene con el materia gris de Alien Collection. Dicen que no, no me consta, pero parece que sí son diferentes. Sobre todo por este aditamento que tiene para pegarse en la espalda a Gwen, yo diría que sí son diferentes. Y como podemos ver, la figura de Gwen es sencilla, pero está muy bonita. Es una figura sencilla, pero bella. Y además tiene detalles muy buenos. Tiene para empezar el principal color morado del traje, con un morado pastel de los detalles de la máscara y los listones. Y además en los ojos tiene nada más que detalle. Está la máscara, los ojos son verdes con las pupilas y el brillo de las pupilas con estos marcos. Sin duda, es un detalle increíble. Bandai lograba un nivel de detalle increíble a veces. Y eso me lleva a pensar que no es porque Bandai sea malo, sino porque el presupuesto que tenían, es lo que yo pienso, no era tan alto como para hacer tantos detalles. Pero lo que es los ojos de esta Gwen y los ojos de Ben de esta serie, son unos detalles increíbles que me dejan impresionado. Porque son muy, muy pequeños y lograrlos a mano, pues imagínense. Y las figuras Battle Version por sí solas son una obra de arte, son un display, son un pequeño diorama. Tienen esta base con esta superficie, con este modelado. A mí me encanta exhibirlo por el lado de la ilustración del planeta de origen. Sin duda, la figura de Gwen, a menos para mí, yo la tengo mucho cariño. Yo de chico me acuerdo que me encontré esta figura en el mercado. Y es muy curioso porque venía Gwen con materia gris juntos. Entonces, ya la compré nueva en su tiempo, la compré así en el mercado. Y me pareció bastante interesante. Y ahora que tuve la oportunidad de comprarla hace unos meses junto con la base y la carta, pues yo encantado, ¿no? De tener a la minifugura de Gwen. Además, es interesante tener un personaje alternativo a los aliens y a Ben y a los enemigos. Tener un personaje secundario como Gwen. La escala me parece de lo mejor. Me parece que en comparación a los aliens y sobre todo a Ben, tiene la escala de una minifigura de una niña de 10 años. Entonces, me parece que por escala la minifigura de Gwen no tiene ningún problema. En color, en detalle tampoco. Lo único que le faltó fueron articulaciones, pero nada más. Además, que es una figura bastante linda, sencilla, simple. No se le pide nada más. Así es por eso que yo a esta figura de Battle Version de Gwen le doy un 10 de 10. Bien merecido. Y además, es interesante porque es Gwen chica de la suerte, que fue el protagonismo que empezó a tener Gwen cuando adoptó esta personalidad en la serie. Y aunque me hubiera gustado tener una minifigura de Gwen con la ropa original, pues agradezco bastante que se haya tomado en cuenta a este personaje. Y sin más, yo me despido. Muchísimas gracias por el video. Qué bueno que les haya gustado. Y si no, también, como siempre, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Esgadiel. Bye. Chau. Chau.